Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls of Games y bienvenidos a una nueva semana del roster reveal del Subplex City Sensus en la página de IGN.com, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y bueno, esta semana nos revelan unas cuantas superstars, además de la entrada completa de Goldberg y algunas screenshots que veréis a continuación. Bueno, disculpad, pero ando algo malo del cuello, así que no se extrañe si en alguna parte del vídeo se hace notar. Así que venga, primero de todo vamos a ver los luchadores de esta semana, ya sabéis, el próximo martes tenemos una serie de luchadores más, como llevan haciendo ya cuatro semanas consecutivas y bueno, vamos allá. Tenemos a Alberto del Río confirmado, a Big Cash, a Big Show, a Bray Wyatt, a Brock Lesnar, obviamente, a Carmela, a Chad Gable, a Darren Young, a Dash Wilder, Diamond Dallas Page, Earthquake, Enzo Amor, Goldberg, obviamente también ya lo sabíamos, Jason Jordan, JBL, Mark Henry, Page, Razor Ramon, Ric Flair, Alexander Rousseff, Sami Zayn, Samoa Joe, que lo veréis ahí en una screenshot muy muy guapo, Shasha Banks, Scott Dawson, Sheamus, The Miz, Titus O'Neil, Tifun y por último, Zack Ryder. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí las screenshots, que la vais a ver a continuación, tenemos una de Alberto del Río que luce muy bien, tenemos otra del señor Amor, Enzo Amor, que también luce bastante, bastante guay, ahí con el micro en la entrada. Tenemos aquí una de Carmela, que el pelo de las divas me parece horrendo, parecen hojas, o sea, muy mal, mirad, están muy mal hechos las divas en mi opinión. Dean Ambrose con el título de la WWE, ya sabemos quién va a venir por defecto como campeón al inicio del juego. Tenemos aquí a Razor Ramon, que también luce bastante, bastante bien, aquí con la sudor y todo. A Samoa Joe, esta es la que os decía, me ha parecido muy chulo ahí con el título de NXT. A Sheamus, a Shasha Banks, que como veis es muy mal, muy malo el diseño de divas en mi opinión, sobre todo del pelo, o sea, se han centrado, los hombres lucen brutal, pero las mujeres en mi opinión, bastante, bastante mal. Y la última screenshot de esta semana es de Revival, aquí la tenéis. Igualmente os dejo el enlace en la descripción para que las podáis descargar vosotros mismos y demás. Y por último tenemos la entrada de Golper, que la vais a ver a continuación, vamos a ponerlo en 1080. ¿Vale? Y nada, espero que os hayan gustado las superstars confirmadas, comentadme en los comentarios que os ha parecido. Espero que dejéis un like y una suscripción si sois nuevos en el canal. Y nada chicos, os dejo con la entrada de Golper, yo me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!